¡Mani! ¡Mani! ¡Mani no! ¡Mani no! ¡Mani! ¡Ahí te viene! Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. El día de hoy a Jenny se le ocurrió una idea magnífica. Cuéntales un poquito, Jenny. Bueno, yo estaba pensando entre la semana, ¿por qué no venir a una casa embrujada ya que octubre está a la vuelta de la esquina? Pero antes de empezar este video, el recorrido de esta casa embrujada para todos los que son nuevos en nuestro canal. Su nombre es Daniel, mi nombre es Jenny y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que le den like a este video y que le den la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video sean de los primeritos en verlo. Así que si nunca han estado en un lugar como estos, Jenny y yo los vamos a guiar por el lugar adecuado para ver si se animan o no se animan. Así que si ustedes también, después de ver este video, se animaron a ir a una casa embrujada, quiero que en la parte de abajo en los comentarios digan, yo también me animé. Quiero ver todos los que se animaron por ver este video. Esta vez David no nos va a acompañar ya que se quedó en la casa, muy triste, pero pensamos que este no iba a ser un lugar muy adecuado para él. Pero vamos a ver si Jenny pasa la prueba, supera esta prueba, podemos traer a David un día de estos. Le enseñamos el video a David y le decimos, va, mira el video, mira las reacciones de tu papá y de tu mamá, te animas o no te animas y lo traemos. Esta va a ser la primera vez de mis 27 años que yo voy. Nuestra, mi primera vez también. Nuestra primera vez que vamos a una casa embrujada, yo ni veo películas de terror, nada. Le tengo el pánico. Y de hecho dicen que esta casa es la mejor del área, ¿verdad? Sí. Del estado, así que. Es la mejor, la número uno. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si realmente nos va a asustar. Vamos, vamos. Vamos. Ok, no. Ahí viene. No. ¡Bunny, Bunny! ¡Stop! ¡Don, no, 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 no. Ya, yo voy a comer. ¡No, Bunny! Ok, les voy. Let's go. ¡Bunny! ¿Qué? ¡Bunny! 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 no 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 déjame tomar una foto no ok, vamos vamos a la casa entra al baño entra al baño como que estás haciendo el baño entra como que estás haciendo el baño no hay nadie no hay nadie él va a venir eh, ni te ni te Manny no ¿qué pasa? ¿ya? ¿no quería entrar hasta acá? no, mira madre como le hace a ella ¿cómo le hace? no Manny, Manny por favor no ok, ok, ok yo de verdad tengo un corazón al cielo ¿quieres tomar una foto con ella o no? no, estás loco no yo quería una foto con ellos ¿qué pasó? ¿te ibas a esconder en el baño o qué? sí, porque ese señor está mirando para acá ahí viene otro ¿lo ves? ¿sí lo ves ese granotorte que viene ahí? no dos vasos vamos a ver bien ahí se mira jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Againo? ¡No! Ok, picture, picture, picture No 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 ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero puedo? ¿Pero puedo? ¡No puedo! ¡Ok! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No, no! No la conozco, pero por favor, llevame a la casa. Llevame a la casa, papito. ¿Quieres ir? Sí. ¿Quieres ir a la casa? Sí, vámonos ya. Miren el que salió. Miren el que salió allá atrás. Miren el que salió allá atrás. Ni voltees. Ni voltees, Jenny. Que te está mirando, creo. No vayas a voltear por nada del mundo. Oiga, tengo que meter a la cámara. Fanny, por favor, tú me trajiste. Vámonos, vámonos. Porque llegó la que... Llegó la que... Llegó la que te da miedo. Ni voltees. Ok, vámonos. Vámonos a la casa. Porque así no vas a poder. Vámonos. No, no. Vámonos. No voy a pasar. Ok, vámonos. Ok, vámonos ya. No. Vámonos ya. No. No se siente bien. Ok. Te estoy agarrando. Vámonos para la casa. No se siente bien, Vámonos. Por eso. No se siente bien, Vámonos. No se siente bien, Vámonos. Mi corazón está llorando, Vámonos. Camino por mi lado. Camino por mi lado. Porque están atrás de nosotros. Aquí siéntate. Puedes. Ok, siéntate aquí. Cuyéntame, me siento bien, Vámonos. Siéntate, aquí. Siéntate, aquí. Siéntate, siéntate. No me siento mal. Eh. Ah, ya. No me siento mal. No me siento mal. Ok, ok. En la primera cartilla que estamos libres nos vamos Tú fuiste la de la idea Tú fuiste la de la idea Vamos a ir Y aquí ya no hay nadie Caminamos hacia afuera Mira para atrás, mira para atrás por favor No hay nadie, atrás no hay nadie Oye salió un loco Ok ya Tenemos que salir de esta área porque si no ellos son como los perros Si te detectan miedo ahí es donde se van a enganchar Ya No, yo me quiero ir a mi casa Pues ya nos vamos para la casa Allá está otra vez aquel Allá está otra vez aquel ¿Y cómo vamos a cruzar? Aquí no se puede cruzar Espérate Quedémonos aquí sentados Yo te voy a avisar ¿ok? No Manny no me dejes sola No, yo te voy a avisar cuando ya se vaya Allá está Si lo ven, allá está haciendo el ruido Ok, ya se va Ya se va Yo te voy avisando ¿eh? Rápido 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 está Vamos, vamos, vamos Ok Ya se va, vaya adelante ¿ya lo hice? Si Ok Vamos a salir de este lugar porque si no van a seguir viniendo Una vez que estemos afuera ya Mira, allá hay escaleras ¿Quieres hacer una vez salir? ¿Por aquí o por allá? Salgamos por donde Por acá, por ahí no se puede Es que ellos son así Si te detectan un poquito de miedo O te ven que te asustaste Ellos se van a enganchar contigo A la gente que no le da miedo ni las pelan ¿Qué? ¿Qué estás mirando? A él Solo para que quede claro La idea fue de Jenny Ella me dijo Sí, porque es que yo me creí Berraquita Yo me creí Y yo dije Yo ya tengo 27 años Yo puedo pasar por una casa de espanto Porque yo nunca he ido a una Pero ya me di cuenta Que yo todavía no soy berraquita Ahí está Y todavía tengo que esperar hasta mis 30 años Para que no vayan a decir No, Daniel Eso no lo hubiera hecho a tu mujer Fue idea de ella Me dijo Que te voy a llevar a una casa de espanto Para que realmente Te espanten Pero me espantaron Chicos Les tengo una noticia No entramos Todo esto que vieron Todo esto que vieron en el video Realmente pasó En el área de afuera No fuimos capaces De entrar realmente A la casa Donde supuestamente Es la casa embrujada La casa de espanto No fuimos capaces Bueno No es que no fuimos capaces Jenny no fue capaz David no David tenía ganas de venir Y ahí estaba pensando David estaba llorando Que quería venir David no es capaz aquí Todo eso pasa En la parte de afuera O sea que compramos boletos Y no los usamos Porque Jenny Jenny no pudo No Y no voy a poder Nunca en mi vida No voy a poder Y no va a poder Ahí está Clarito Chicos ya para despedirnos Quiero que si les gustó el video Se suscriban al canal Que me dejen un like Pobrecita Jenny Dejen un like Ay si Por favor Déjenlo por mí Por mí Porque me quieren Por favor Dejen el like Y por favor Compártanlo Se lo ganó Y los que no se han suscrito Suscríbanse por favor Háganlo por mí Se ganó el like Así que Espero de su apoyo Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Gracias por ver el video.